Para tener alguna precisión más directa, inclusive cómo se fueron sucediendo los hechos, sobre todo en esta semana, estamos en comunicación ahora con Orlando Carriqueo, él es huerquen de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, que hasta anoche, sabemos allí, estaba en el territorio, ahora creo que en Bariloche, nos dirá, te estamos saludando desde aquí en la mañana, Macarena y Roberto Orlando, un gusto, gracias por atendernos. Mari Mari Macarena, Mari Mari Roberto, Mari Mari Puen, buenos días a todas, a todos los que... En principio queríamos, justamente para quienes no estén al tanto, sino para quienes sí o se hayan mareado un poco con la información, ha habido muchos entredichos también de algunas instituciones que afirman una cosa o salían en los medios otras, y si te parece Orlando, entonces aclaremos aquí ahora lo que sucedía cronológicamente esta última semana y media, si te parece. Bueno, sí, hay una loft que encontré, que reivindica un territorio que es una tierra fiscal en bastante estado de abandono, porque si bien hay vino, si hay un responsable, jamás se ocupó de ralear ni trabajar eso. Cuando se hace público eso, se acerca la fiscalía del Bolsón al territorio, tiene un primer diálogo con quienes estaban ahí, ahí va un fiscal y después piden que vaya a Arrien, así que ahí va Arrien, charla con ellos durante un rato, cosa que fue una conversación que fue grabada por algunos colegas de ustedes de Radio Alas, me parece, que estaban presentes y donde queda de manifiesto un acuerdo de presentarse a la comunidad, que ya en ese momento les llega la situación como el loft que entré, de presentarse a la comunidad después de un traún que se iba a hacer ahí ese día, sería el fin de semana, y que a partir de ahí se iban a acercar a la fiscalía, a contar cuál era la situación y eso. Bueno, ese acuerdo no se cumplió, tomó el mando de la investigación la fiscal general, Ana Sendón, y empezó a actuar el procurador general de la provincia en este tema, con lo cual uno inmediatamente analiza como una política del Estado, quienes son elegidos procuradores, por más que sean de la justicia, tienen estrecha relación con el gobierno de la provincia, con la línea política del gobierno provincial, y es así que el día viernes se produce una avanzada a las 7 de la mañana, cuando la comunidad no se esperaba nada de esa situación, ingresan, detienen algunas personas, demoran, el pretexto fue la identificación, pero entraron a los tiros, y bueno, algunos se escaparon al monte, como se escapaba antes cuando se llevaba a la fronteriza, y subieron a la montaña, y se llevaron algunos detenidos, detenidas, porque no se quisieron identificar. Eso bajó el título de identificación de personas. Orlando, pero ¿es la policía de Río Negro o el COER? Es la policía de Río Negro, con el fiscal el COER y con la fiscalía. Y con la fiscalía y... Y la montada, la policía montada también. Ajá, todos esos actuaron y... Y estaba el jefe de policía. Y a balazos, está clarísimo. El jefe de policía, la ambulancia, es decir, no era un desalojo, pero vino el jefe de policía de Río Negro, que estuvo presente, porque eso es lo que me manifestó la secretaria de seguridad de la provincia, Betiana Minor, que yo tuve comunicación, y me dijo que se había llevado adelante un allanamiento para identificar personas, ¿no? Así que así lo manifestó, que era una orden del Ministerio Público Fiscal y que eso cumplía en orden. Bueno, uno tiene que imaginar que si el jefe de la policía de la provincia de Río Negro se ocupa de identificar personas, cuál es el grado, el carácter que le da a esta situación, ¿no? Claro. Para poner de manifiesto. Bueno, ese hecho pasa, ellos anuncian que han restituido la propiedad, cosa que no es cierta, porque ahí no hay título de propiedad, en esa parte del territorio, que se la restituyen al dueño, un tal Rocco, no sé qué, que la gente de por ahí lo conoce de nombre nomás. Pero bueno, ese día se produce también una agresión de la policía, donde nosotros pudimos constatar que se dispararon por los cartuchos que quedaron, ¿no? Gases lacrimógenos, unos cartuchos de balas de goma serían, pero lo peligroso es que rescatamos nueve o diez vainas de nueve milímetros, ¿no? Eso quedó también constatado cuando nosotros ingresamos al territorio, ¿no? Pues habían publicado imágenes, pero nosotros constatamos esa situación ahí en cuando pudimos ingresar. En el territorio. Bueno, eso pasa al niño que fue golpeado. El niño que fue golpeado, ¿cómo está el día de hoy? Bueno, está bien, se le pasó un poco el susto de los primeros días. Eso va a quedar en una marca para toda la vida de un niño que no le pidan que le tenga respeto a la policía como ha sido tratado. De acá a toda su vida se va a acordar de este hecho, ¿no? Pero bueno, eso es algo que se tendrá que valorar después. Pero bueno, está contenido por un montón de gente mapuche que lo ha ido a abrazar, que lo ha ido... Antu habla Mapusumut, ¿no? Eso para que la gente sepa también. Y ayer estuvimos haciendo un guillipún ahí también, en donde estábamos haciendo la campe. Y eso pasó el sábado a la tarde cuando nosotros veníamos yo como huerquenes y el consejero de la zona. Habíamos ido a acompañar a otra comunidad que tiene una orden de desalojo en un traún acá en la Loftche Cañumil. Acá como a 200 kilómetros, en el paraje de Chacay Huarruca. Cuando llegamos, sin señal, nos encontramos con toda esa situación. Esa misma noche yo presento un habeas corpus preventivo para que no pase lo que pasó con Rafael Nahuel, porque era una situación idéntica. Y a partir de ahí nosotros tomamos todo el domingo una intervención con contactos con el gobierno nacional para bajar la atención, para que hablen con el gobierno de la provincia que no tuvo de esa manera. Bueno, un montón de gestiones estuvimos haciendo. Orlando, todo lo judicial fue rechazado, es decir, con lo que marca también a nuestro entender que el poder judicial responde al poder político. O sea, Orlando, este recurso de habeas corpus fue rechazado. Fue rechazado el domingo a la noche, el domingo a la tarde. Se habían presentado otros recursos de amparo. Creo que en esta situación hay 3, 4 recursos de amparo que fueron presentados. Yo presenté como huertien que lo rechazaron. Con la PDH de Bariloche que ha tenido una actuación central, el doctor Marigo llamó al procurador Brogna que estaba subrogando, porque Crespo se tomó licencia después del viernes, llamativamente. Y después de 2 o 3 horas de diálogo se logró que se habilitara una comisión para ingresar al territorio y para ver la situación de la comunidad. Cosa que pasó el lunes con un integrante de la PDH de Chubut, que estaba ahí en la zona, que era más cercano que los de Bariloche. Feliza Curamil, que es del CPI de Río Negro, Consejo de Participación Indígena ante el INAI. El consejero de la zona andina, Nehuel Loncomán, que es el CODESI, es el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, un órgano de cogestión y co-manejo que hemos construido las comunidades con el gobierno, con el Estado, más allá de los gobiernos. Y yo, en calidad de huerquén, del Parlamento de Mapuche Tehuelche. Pudimos ingresar durante una hora y media, sin policía, para verificar el estado de salud. Estaban bien, pero había falta de alimentos, porque los alimentos, cuando se hizo la identificación de personas, se llevaron todos los alimentos, todas las carpas, toda la ropa, todo lo que había, se llevaron. Entonces, eso marca también otro punto donde lo que queda de manifiesto es un desalojo, no una identificación de personas. Y hablando, perdón, luego que se llevó todo eso, ese desalojo, ¿se volvió a ingresar al territorio? No, ya estaba, nunca se fueron. Nunca se abandonó. Nunca se abandonó al territorio. Porque se llevaron detenidos, se llevaron detenidos, demorados algunos, que estuvieron todo el viernes, que durante 4 o 5 horas no sabíamos dónde estaban. Y, bueno, que fueron liberados a la noche. Y después, los otros peñiques, forman parte de la comunidad, quedaron en el territorio y volvieron, permanecieron. Sí, sí. Pero esto sin ninguna pertenencia, prácticamente, y sin poder recibir alimentos. Con poca, muy poca comida. Sí. Y sin abrigo, eso es lo que constatamos el día lunes, ¿no? Es de ahí también que cuando salimos y hablamos con el fiscal, hicimos una presentación ese mismo día lunes para que se habilite dos cosas. La mesa de diálogo, entendiendo que una comunidad mapuche tiene que tener habilitada una mesa de diálogo porque no puede la justicia penal resolver un tema comunitario. Eso está expresamente marcado en el Cominio 169 de la OIT. No es el fuero penal el que puede resolver una situación con una comunidad. Y, por el otro lado, una cuestión humanitaria que era ingresar abrigos y alimentos. Exacto. Eso, el día lunes, durante todo el día, desde que salimos al mediodía, hablamos con la fiscal, con el procurador, Brogna. Bueno, también en ese momento se estaba dando una movilización de más de 100 personas de distintas comunidades y organizaciones sociales que llegaron a apoyar y en vista de la situación de sitio que vive la comunidad hasta hoy. La ruta 6 está cortada del lado del Maitén y ahí en Cuesta del Ternero, en frente de la comisaría, con lo cual la ruta 6, que es una ruta provincial, no circula a nadie. Y están apostados policías del BORA, que la UNTER tuvo una intervención porque parte del edificio que están usando es el edificio de la escuela y no hay clases. Bueno, todas esas anomalías serán parte también de la instrucción judicial. Pero bueno, lo cierto es que la fiscalía, ante esta situación, en charla telefónica, no habilitó el ingreso de alimentos para no consolidar a la comunidad en el territorio según el pretexto, para no consolidar la toma. Esas fueron las palabras que expresó la fiscal Sendón, con la cual yo conversé telefónicamente. Brogna me dijo que él estaba inhabilitado porque si me habilitaba tenía un problema, porque él se sentía presionado por la gente que estaba ahí y que no podía avalar estas cuestiones. De hecho, bueno, todos fundamentos jurídicos que expresaron ellos, pero en realidad lo que se trataba era una cuestión humanitaria, ahí dijeron que existe un mecanismo que es poder hacerlo a través de la justicia misma y pedir una audiencia. Yo, como no soy abogado, no, desconozco eso, así que inmediatamente armé un escrito con estos dos puntos, que era la mesa de diálogo y el ingreso de abrigos y alimentos, cosa que ingresó a la oficina de Bariloche y determinaron una audiencia para hoy, ¿no? Para hoy martes. O sea que hace cuatro o cinco, desde el viernes, este es el quinto día que no ingresa alimentos a la comunidad, ¿no? Para que tomen dimensión de lo que estamos hablando. Si hay un preso detenido, no lo dejan sin alimentos durante cinco días. Para que dimensionemos de lo que hablamos en esta situación. Y se trató de adelantar porque cuando ayer a la mañana se fijó a la audiencia para hoy, inmediatamente volví a armar un escrito en calidad de huertende de la coordinadora para expresar que era una cuestión alimentaria y de gravedad por las bajas temperaturas y que era necesario adelantar la audiencia. La defensor oficial que tomó intervención luego de que el defensor se tomara vacaciones también hizo una presentación pidiendo el ingreso de alimentos y nada de esto resultó, aparte de las presiones a nivel nacional, porque esto ya es una noticia nacional. Pérez Estivel intentó comunicarse con la gobernadora. Sabemos que el gobierno nacional también hablaron con el gobierno provincial. Ellos expresan que es una cuestión judicial nada más, no hay más que eso. Y quedó definitivamente la audiencia para hoy a las 13, para ver si van a dejar ingresar alimentos. Hay gente también allá apostada en frente de la comisaría de Cuesta del Ternero, acampando, ¿no? Apostado, están los policías en frente de la comisaría, pero están acampando al costado de la comisaría, gente de comunidades, de distintas comunidades que han llegado, ¿no? Del Yubut, de acá mismo, de Río Negro, del Alto Valle. Y hay una cadena por ayuda humanitaria que está haciendo repercusión nacional e internacional, ya, por esta situación de sitio de una comunidad. De sitiar una comunidad. Lo quiero dejar claro porque es algo que no se ve mucho, pero es la realidad. Fernando, de hecho, como el comportamiento de la policía, ¿cuál ha sido desde el viernes que ingresaron, de acuerdo a lo que decías, a los balazos y luego se ha visto un incremento en el número de efectivos? ¿Cómo ha sido el comportamiento, además, con la gente que se fue acercando, tanto prensa como comisiones de derechos humanos? ¿Se pudieron acercar a la...? Por lo menos, si bien no pasó el alimento, pero ¿hasta dónde llegaron? Hasta cerca de cruzar un arroyo que pasa ahí, pasando a la comisaría, hasta ahí llegaron, ahí el día lunes a la tarde se dieron algunas discusiones, forcejeos, porque la gente quería entrar con los alimentos. La policía no los dejó y, bueno, a partir de ahí, poco se pudieron bajar los ánimos a pesar de la situación, diría, criminal que ha tenido el Ministerio Público Fiscal de no ingresar alimentos. Y a partir de ahí, nosotros estamos trabajando, estuvimos todo el día ayer conversando mucho con los Peña y la mujer que están ahí, esperando que esto se resuelva de otra manera. Y, bueno, hoy está prevista a las 13 esa audiencia, donde dos puntos se van a tratar, la mesa de diálogo y el ingreso al alimento. Y el ingreso. Orlando, te agradecemos mucho toda esta información, el contacto. Vamos a seguir en contacto, obviamente, para ver cómo continúa la situación. Mandamos un abrazo desde aquí, desde la mañana. Bueno, bueno, muchas gracias. Orlando Carriqueo, Huerquen, de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche. Y, bueno, con todo este panorama de la situación al momento, allí en la Lofken Gentreu, en Cuesta del Terneo.